Aquí tenemos los Silver Ginger Parece que van a ser puros pollos El mas chiquito puede ser que sea polla Pero todavía no se sabe muy bien Pero estos otros si se mira que son pollos Y estos no se en otros dos meses Voy a tener disponible de estos Y a quedar de mejor forma para escoger el que voy a dejar Ahí si me interesa, no mas mandame un mensaje Aquí tenemos el Golden Ahora estoy cruzándolo con esta BB Red Y ya empezó a poner El primer huevo Me lo lleve para la casa Lo tengo en una jugadora Mas que ese huevo Puede ser que no sea de este todavía Y ya Y ya No se ya que nazca Voy a ver Que este pollo Este gallo me ha sacado puros Como color de el Y así Y así Si nace como Pinto Va a ser The Spangled Que es el gallo que tenía antes Y que estaba con ella Pero estos Pero estos Me imagino que van a nacer Como los pumpkin Los pumpkin Pero no Pues todavía no se sabe Yo pues Nomás porque Que estén chicos de tamaño Porque los dos están chicos Luego Estoy esperando que nazcan Con la cresta de la gallina Porque el gallo es Cresta rosa Y está emplumando Ahí el gallo también Y la llevan los Hijos del ginger Silver ginger Con esta gallina Y nacieron pata media estos Entonces Estos Pues ya que crezcan Voy a ver Cuál voy a dejar A ver Que color agarran Pero pues Esta es la primera vez Que yo cruzo estos colores Entonces No sé si No sé como van a estar Pero Ahí Ahí Vamos a ver Voy a Voy a tratar De poner un video De estos Cada semana Para que vean Como van cambiando Así Para que vayan Aprendiendo Como yo Como les digo Es la primera vez Que cruzo Estos dos colores Estas son las hijas del Coden Que Cabeza ratillo Tuve que sacar El pollo Porque me los estaba golpeando Ya Como que maduraron pronto Estos Que es bueno No sé si se quedaron A este tamaño Y esta cruza me gusto mucho Por Pues como nacieron El color El cuerpo El cuerpo Que tienen Estos Parecen Mas de pelea Como los American Game Files Mas que los Más que los OEGB Pues OEGB Tienen Cuerpito un poco Más corto Y esto Lo tienen Largo O sea Pues se parece más Como a las Gallinas H Las gallinas Pumpkin De pelea También el pollo Se mira como Pues si Los gallos de pelea Pero En Chico Chico De tamaño Que Pues así son los aztecas Entonces De aquí Puedo Hacer mi propia línea Como los aztecas Aquí tenemos El El hermano De las pollas Como lo mira Tiene el cuerpo Como los gallos de pelea Como los gallos de pelea Y esta bien emplumado Creo que este es uno de los más emplumados que tengo Que me han nacido Y eso que es la cola de pollo Ya que agarre la cola de gallo Se va a mirar más bonito Y así como los digo Y así como los digo Pues me estaba golpeando las pollas Y tuve que separarlo Y ahora lo tengo aquí con esta que es más grande de edad Así para que no la pueda golpear tanto Más bien no la golpea Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos La nueva pareja que Que conseguí Y si necesitaba uno negro Para Pues para la peloncita negra Y la negra Pues no sé No sé No sé No sé qué voy a hacer con ella Mejor ahí la dejo Que no sé Que no sé No sé Esa negra Que quiero sacar una línea negra Que salgan puros negros Y luego Pues espero que nazcan pata corta también ya que estos son pata media ya moví la jaula un poco para frente ya que me limpiaron aquí las godornices y las gallinas entonces lo que voy a hacer voy a seguir moviendo la jaula así todo para allá para que me vayan pues cortando el zacate más bien y así a la misma vez les hace bien el zacate oye quieren salir cestas a ver si empiezan a poner ya pronto estas godornices aquí tenemos los pollitos los que la víbora se estaba comiendo ya no he entrado y creo que es parte de o sea las tapé pero se me ve que también es parte de los gatos que tengo aquí en el garage pienso que los gatos me espantan las figuras y todo eso y ahí se miran los chemos los keio chemos que son miniatura no tan tan chicos como los kikiriki pero si son chicos no sé si si conozcan los chemos originales los grandes esos crecen grandotes como de tres pies dependiendo a la línea que agarras pero casi casi muchos son de tres pies de alto y a estos pues no más y estos todavía están disponibles me han mandado mensajes pero no se ha hecho trato todavía los dos son pollos así pues si me mandan mensaje que la pareja pues estos los dos son pollos el otro es gallino por eso parece polla pero es pollo y es copetón también este todavía está disponible también es un gallino y así si me interesan uno de estos tres o los tres ahí me mandan mensaje voy a poner el número aquí en el video chau 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 chau